Escaló el escenario y me imagino, prestando atención porque las preguntas salen de la performance del escenario. Se estrenó en 1892 en Rusia. La Fundación Conex realiza una versión infantil con fusión de danzas regionales, ballet y bailes diversos. La Compañía Buenos Aires Ballet junto a primera figura del Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata se presentan todos los domingos de junio y julio en ese lugar que amamos. La ciudad cultural Conex, señoras y señores, el Cascanueces. Los invitamos a viajar por el mundo mágico de Cascanueces. Un cuento de Navidad con Clarita y el tío Drosselmeyer. Juntos atravesaremos sorprendentes lugares con osos polares, un hada de confite y azúcar con su caballero, la enorme mamá Gigón. Y nos deleitaremos con las músicas y costumbres de los personajes de distintos países. ¡Nos acompañan a disfrutar! ¡Gracias! 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 Se presenta todos los domingos, junio y julio En la Ciudad Cultural Conex Bueno, bueno ¡Ay, Ignacio! Estás pensando cuál será la pregunta Sí, sí, Eugenia Iván, ¿quién va a empezar en este escalón? ¿Quién arranca? Voy Eugenia, levanta la mano también Bien, Ignacio. Como quieras, como quieras. ¿Quién? Voy yo, voy yo. Ya me salvaste muchas veces. Ignacio, la pregunta. ¿Cuál es el nombre de la niña que protagoniza la presentación que acabamos de ver? A quien justamente le regalan el cascanueces. Clara o Ana. ¿Ana? Clara. Eugenia, en esta versión que acabamos de ver. ¿Qué relación de parentesco tiene la niña Clara con el mago? ¿Troselmeyer? ¿Son padrino y ahijada? ¿O son tío y sobrina? Uf, tío y sobrina. Sí, correcto. Iván. Tío. ¿Cómo se llama la mujer alta de gran pollera desde la cual emergen varios personajes? Mamá Gigón o la abuela. Mamá Gigón. Sí, correcto. Ignacio. Ignacio. Decime cuál de estas danzas tradicionales no fue interpretada durante la presentación del cascanueces. No fue interpretada durante la presentación del cascanueces. Danza hindú o danza rusa. ¿Cuál de estas danzas tradicionales no fue interpretada durante la presentación del cascanueces? Danza hindú o danza rusa. Danza hindú. Las cuatro danzas que fueron ejecutadas son danza española, danza china, danza de los merlitones y danza rusa. ¡Correcto! Eugenia, decime cómo se conoce coloquialmente en el rubro del ballet al tipo de pollera que lleva el hada de azúcar, personaje femenino que baila junto a su caballero. ¿Tutú cono o tutú plato? ¿Tutú cono o no? Incorrecto. ¿Tutú plato? Técnicamente tutú académico, debido a su forma plana, le dicen plato. Sí, no me acordaba que tenía el... Iván, si contestás bien, subís, va por 12 millones de pesos. ¿Qué gran compositor es el autor de la música original de El Cascanueces? Maurice Rabel o Piotr Tchaikovsky. Iván, estás en la final por 12 millones de pesos, buscando establecer el máximo. Por hoy, por ahora, superar los 10 millones, no el máximo en cantidad de juegos, ya que Alexis jugó 5 juegos y ganó 10 millones. Pero en los 8 escalones de los 3 millones, al ganar, si fuera este cuarto juego, Iván, se alza con 12 millones de pesos. Y ahora, la final, la jugás. O con Ignacio Peralta, que es ingeniero electrónico, que vive en Neuquén. O la jugás con Eugenia, que es médica neonatóloga, que trabaja en el Hospital de Alta Complejidad. Es misionera. Contestó en 70 o más. ¿Lo deshizo o te lo guardás? Me lo guardo, Guido. Se lo guarda. ¿Viniste sola? No, no, vine con mi marida. ¿Cómo se llama? Leticia. Ignacio, ingeniero electrónico... ...de Neuquén y que lo acompañe a su novia Juana. Bueno, Iván, tenés que definir, porque si vos no te llevas los 12 millones de pesos, Ignacio gana 3 o Eugenia gana 3. Por el premio mayor, por los millones... ¿Con quién jugás la final? Qué difícil. Perdón, eh, pero con Eugenia. Eugenia, de buen recorrido, Eugenia, siga la final.